La comunidad valenciana ha conseguido reducir su incidencia acumulada en los últimos 14 días hasta los 29 casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Ya podemos hablar de un riesgo bajo de transmisión. Los valencianos han cumplido. Todos los valencianos hemos cumplido, hemos sido disciplinados y los resultados están ahí. Parece que nos estamos portando bien y que la prudencia y el sentido común están de nuestro lado. Parece que hay buena actitud, que vamos mejorando. Desde la Generalitat Valenciana apuestan por seguir manteniendo las actuales restricciones y no relajarse. Consideran que ha sido la clave para haber conseguido reducir la incidencia, establecer medidas contundentes y mantenerlas como controles férreos a la movilidad. Las medidas restrictivas las hemos mantenido durante muchísimo tiempo y con pocas variaciones. De hecho el perimetraje está implantado desde finales de noviembre, es decir, prácticamente llevamos cuatro meses con la comunidad valenciana perimetrada. El sector de la hostelería y el turismo, emblemas económicos de la comunidad valenciana, han sido los principales afectados por las restricciones. Estos datos de baja incidencia suponen para ellos la esperanza de reactivar cuanto antes el sector. Nosotros estamos súper contentos de estos datos esperanzadores que estamos teniendo y evidentemente es gracias a un esfuerzo que está haciendo la hostelería. Todos los clientes que tenemos están muy concienciados con el tema y sí, por supuesto, queremos que esto se pueda reactivar lo antes posible. El objetivo de Incidencia Cero parece cada día más cerca un horizonte deseado para intentar llegar a verano con unos datos que permitan brindar en nuestras terrazas, pasear por las playas y viajar con la absoluta tranquilidad de haber conseguido vencer al virus.